El carrillo está dividido, refuncionalizado en tres zonas, una zona verde, otra amarilla y otra roja. La zona verde está haciendo todo lo que tiene que ver con controles de salud, vacunación, controles de niños que están muy restringidos, solamente aquellos niños del primer año de vida, porque son por ahí los que más riesgo tienen si no se los controla. Y en cambio en la zona roja está el sector de guardia y radiología, que es donde se está trabajando con urgencias médicas y específicamente con coronavirus, con un consultorio que llamamos de febriles, pero que tiene que ver con todos los respiratorios vinculados a COVID, y con un consultorio de hisopado, porque se están haciendo hisopados en la institución, que se procesan en el laboratorio de salud pública de la provincia. Y nosotros estamos haciendo alrededor de 30 hisopados por día, estamos pudiendo mandar a procesar 24 muestras, porque salen en notes de 12 y pasan dos veces al día a buscarlo, pero se hisopan 30 personas por día. Claramente en este momento hay una demanda muy grande, así que el laboratorio, a pesar de que está trabajando todos los días, 24 horas, está demorando alrededor de cuatro días, a veces un poquito más, a veces con suerte un poco menos, sobre todo cuando hay alguien que está muy sintomático, está requiriendo internación, por ahí se puede conseguir que venga un poco antes. Pero por promedio son cuatro días. Nosotros estamos en el orden de los 35% de positivos. Pero bueno, no hay que guiarse mucho, porque esto ha ido cambiando durante la semana. Al principio teníamos muy pocos positivos y se va incrementando a medida que vamos cursando la pandemia.